Lo compartimos juntos, lo compartimos, ni siquiera un segundo No sé, después de tanto tiempo que hemos compartido Ahora siento que no somos ya lo mismo Será el destino o el cansancio que nos llega No es el amor, es el aviso, se aleja No sé por qué razón me han morido Solo sé que este amor está perdido Y me duele porque lo que ayer vivimos Hoy se hunde lentamente el abismo No sé por qué razón me han morido Tanto que vivimos, que sentimos Tantas caricias, tantos besos que nos dimos Y todo eso forma parte del olvido Ya no sé No sé por qué perdimos nuestro amor No sé que tú tomas un camino en medio No sé por qué perdimos nuestro amor